Y La verga Hoy estamos jugando en este Hermoso mapa que me encanta Estamos jugando clasificatoria, creo que traigo vatos atrás Pero creo que están quedándose más para allá Pero creo que se los dejé un poquito atrás Me vine hasta mero hasta acá wey Hasta el ranch porque acá está mi La cosita esa, el cofre El cofre del tesoro y la verdad que Ya sé que mucho me han dicho que me ponga Eso en vez del cofre Bueno, del drop azul wey, pero a mi la verdad Es que las dos cosas son Emocionantes, no sabes lo que te va a tocar nunca Aunque debo de admitir Que la mayoría de veces me ha tocado Mucho mejor loot en estas cosas En lo que voy ahorita a agarrar Pero como que te toca más cosas, sabes como Entonces ahorita lo que quiero es lootear un poquito aquí en ranch Y ahorita me voy para allá, ya tomo Lo bueno es que nadie puede agarrar mi drop Dos veces, dos veces Si no una ni dos, no, dos cabrón Dos pinches snipers de mierda Es que estas cosas en sí van a ir tan frijoles O sea, no hacen daño wey Son buenas, son buenas De eso a nada, pues obviamente, verdad Pero Pero pues hombre Es como tener una res soltera wey Sabes, o sea Que hombre, si puedes hacerle daño al enemigo Puedes hacerle moretones Pero Aunque no, no, no La verdad no me voy a quejar Mira, mira, perfecto brother Esto sí me gusta Esto sí me gusta Esto sí me gusta brother Mira, vamos a dejar Ya dejé la La BCC Y me voy por mi drop La verdad debo admitirlo Hay veces que en la BCC Sí me ayuda bastante Como que sí A veces sí Sí me gusta usarla Ahorita no Prefiero traer mi Mi Scar con la mira por cuatro Y Aquí está, aquí está Vamos a ver qué me da señores ¿Qué opinan ustedes? Ojalá, en serio Ojalá Me diera una maldita doble o O sea, es que cómo me gustaría O una grosa También una grosa Trará bastante bien ¿Qué me dio wey? Es que siempre me da esa wey No está mal O sea, me da un chaleco Y casco por tres Bastante bien Pero yo creo que voy a usar La que traigo ya por favor Traigo la escala Así que la vamos a hacer esa Chinga wey A ver, lo bueno es que vemos ahí Que está uno por acá No sé exactamente dónde Pero está por ahí Aquí exactamente enfrente Ojalá y esté visible Para darle unos buenos headshots Creo que está en la casa de la esquina No estoy seguro Wey Esta es la camioneta Con cuidado Con cuidado ¿Dónde estará chicos? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos Creo que ya lo vieron todos Está por ahí Va a subir Míralo, míralo, míralo Creo que traigo un wey atrás Sí Sí Yo sabía que traigo un wey aquí No sé por qué chingado no me disparó No sé, no sé por qué no me disparó Ojo Vamos, vamos Bueno, bueno Buenísima Buenísima, what? Ok, tenemos Atención, seguimos el wey con ese Seguimos con ese baboso Seguimos con ese baboso Ojo ¡Oh, wey con ese wey! ¡Qué buena, qué buena! ¡Corre, corre, corre! ¡Mete, mete, mete! Yo pensé que me va a matar, ¿eh? Dije, no, me va a matar Bueno, tengo casi vida Y el vato Se apendejó Lo bueno es que el vato salió corriendo Y pudimos Aventejarnos de eso, güey Y pudimos chingarlo Lo bueno, güey Lo bueno Lo bueno, vato No me quitaron Bueno, sí me quitaron un poquito de chaleco Y también de casco Mira, ahorita lo que me urge Es esto Pero corre, wats Córrele, wey No tengo un headshot Me dan un headshot, chico Me dan un headshot ¡Oh, no tiene nada el pobre, wey! Es cierto Vamos a ver el otro Cargamos todo, todo Así con tranquilidad Ojalá que tenga Una mochila por chui, brother Me encantaría, ¿eh? Me encantaría Me fascinaría Oye, qué buena Me está gustando últimamente Las matralletas con mira por cuatro ¡Oh, perfecto, güey! Lo que queríamos Lo que deseábamos Mira, pues vamos a agarrar Pues todo, todo, brother Todo A ver Se ve Ok No cerró aquí Cerró otra vez en pico, güey ¡Oh, Dios mío! Bueno, vamos a tener que movernos a pico otra vez, güey Y por favor, dime que me la aventas aquí ¡No seas malita! ¡Sí, sí, sí! Me la aventó No tan lejos No tan cerca, pero Podemos ir, ¿eh? A ver si puedo antes de que caiga No, 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 ya cayó Cuidado, cuidado, Whatsapp Espero mi sniper, por favor, ¿sí? No te pido nada más No me des un chaleco No me des un casco No me des un sniper Mira, güey, me van a chingar Siento que me van a... Es que, güey Qué mentalidad tienes, Whatsapp ¡Por favor! Bueno, la voy a agarrar La voy a agarrar Sí, 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 la voy a agarrar Vámonos, vámonos Vámonos ¡No, no la agarraste, pendejo! ¿Por qué no la agarré, güey? Agárrala Ok, ok, a ver si Llámonos Sí, la voy a cambiar La voy a tener que cambiar Por la... Por la... Por la esa ¿Por qué? O sea, por la... Se me olvidó el nombre, güey Lascar, lascar Ya empiezan... Les digo, aquí es donde empiezan La tensidad al 100, brother Cuidado, eh Cuidado porque con las bombas No va a escuchar a los enemigos ¡Uy, qué bonita! Oye, me está gustando De hecho, hice una encuesta El otro día Lo voy a poner aquí Los resultados Donde les hice la pregunta De quién les gusta más La SKS O la... La Dragon Que es la que traigo ahorita a la mano Y creo que Muchísima más gente Le gusta a la Dragon A mí en lo personal Pues no la he probado mucho Entonces no puedo decir Que me gusta más, más Pero yo le voy más a la SKS Pero digo La verdad es que La Dragon es muy bonita Lo debo admitir Lo debo de admitir, brother Probablemente me enamore de ella No lo sé ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Me está disparando a mí ¡Chíngate esa, güey! No sé ni dónde está, güey Bueno, el vato estaba por ahí Su compañero Déjame, me voy a curar Por favor, creo que me lo he echado Por favor, que no me den un headshot Vale, se están disparando ahí Creo que lo estoy viendo desde aquí Creo que sí es él Sí, 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 sí Sí, 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 sí Perfecto Buenísima No más uno, güey Necesitamos Perfecto Más cuidado Escucho pasos para acá, eh Bueno, escucho más bien disparos Más bien No sé por qué pasos El drone sigue con la luz Entonces eso puede ser bueno Y el vato anda por la ruina Por la ruina, por la ruina Por aquí anda, por aquí anda, aquí anda, aquí anda Aquí anda, aquí anda, eh Ojo, ojo Ojo Güey, lo mató, güey Me lo ganó Oye, está bien, güey Me está gustando, eh Me está gustando, me está gustando, la verdad Ojo ¿Vale? Oh my goodness Oh my goodness Güey Esta cosa que, güey Se me hace que se quita más, ¿no? Que la SKS ¿O no? O sea, andan dando Ah, cabrón Oye, oye Oye, morro ¿Qué te pasa, morro? Oye, oye Quedan cuatro, güey Que me da Pues, no sé O sea Es que Es que es buena Es buena el arma Pero no sé si sea Digna De que esté Uy, pensé que era un vato Pero es el drop del enemigo Que acaban de matar ahí No sé si sea digna Esta arma de estar en el drop ¿Sabes? En el drop del avión O sea, yo Es que no sé O sea, me gusta cómo se escucha Pero en la SKS También se escucha muy bonito Y también reacciona bastante bien Ah, no sé, güey No sé, no sé Ya estoy confundido ¿Sabes cómo? O sea, estoy Estoy confundido No sé No sé cuál me gusta más ahora, güey Es que me está gustando La verdad Esta partida me ha estado gustando bastante Pero I don't know, bro I don't know Ojalá y gane esta pinche partida Porque no quiero morir Estoy rodeando La zona Porque no quiero Meterme al centro Y tener la La dicha de De tener miedo Mira, por ejemplo Aquí ya no va a caminar la zona Entonces aquí parece que está todo despejado Y ya nomás está cerrando De aquellos lados Vaya, valga la redundancia Entonces Siempre es bueno Tener eso en cuenta O sea, estar rodeando La zona por las orillas De tomo Si, si, si Si cierra más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vala, verga, culero! ¡No mames, puto! ¿Dónde está, güey? Yo pensé que estaba solo, güey, ya No le está hasta la casa, ¿verdad? Míralo Míralo, perro Güey, no No, ahorita no, joven Vale, vale Vale ¡Oh, my goodness, güey! Esa cosa, en serio Quita Puta ¿Qué? Quita ¿Qué? Quita 60, güey En el cuerpo Y creo que ni siquiera No sé, güey Me estoy enamorando, güey Ok Bien Creo que No sé O sea, no sé, güey Creo que O sea, no lo había probado muy bien Lo había probado así Ligeramente Pero, hombre O sea, sí está Está buenona, ¿eh? No le voy más que a la SKS Estoy entre Es que no sé Estoy 50-50 Ahorita la SKS también es muy buena La CAR también Pero, bueno, claro Para Sniper Y la mejor arma para mí De todo el mundo mundial Es la AW Y nunca la voy a cambiar A menos de que metan una Que quite 2000 de daño Pues ahí podría ser Que la cambiemos No lo sabemos Pero, por lo mientras La AW sigue siendo la mía, ¿eh? Mira, ahorita Estamos aquí en En descubierto La verdad Estamos muy descubiertos Déjame Es lo que les digo O sea, aquí, pero Por ejemplo Si llega un güey atrás Me chinga ¿Por qué? Porque pues no tengo nada O sea Así que yo creo que Me vamos a salir un poquito De la zona Y voy a esperar A que venga la zona Y con ella me voy ¿Sabes cómo? O sea, con ella ya me voy Así de la manita Y vámonos Mira Oh, perfecto Cerró conmigo Ok, siento que va a estar En esa casa o aquella En esta más, ¿eh? En esta que estamos apuntando Aquí enfrente Siento que puede estar más ahí No estoy muy cubierto Entonces ¿Dónde puede estar, güey? ¿Dónde puede estar? Me va a disparar O sea, el vato ya me vio De seguro, güey Chingada madre Me caga esto, güey En serio Me caga esto, güey ¿Dónde puede estar, güey? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vieron Está por 120 Por allá, por allá Por allá Míralo Creo que está ahí, ¿eh? No, no, no es eso Cuidado Sema que se viene por acá, ¿eh? Sema que viene corriendo Rodeando la zona Así que lo mejor es Esperarlo así en un lugarcito Es que Sema que va a agarrar La zona de Así como agarré ahorita yo Por las orillas Vamos a cayer un poquito Para si lo escucho No anda por aquí, ¿verdad? No Ok, ya lo vimos ahí Ya lo vimos ahí Ya lo vimos ahí Me curo, me curo Lo bueno es que él tiene Un poco menos Pero, ¿qué pedo, güey? A ver, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Vamos, vamos Vamos, vamos Oh my goodness, güey Me enamoré esta chingadera No manches Qué hermoso, güey Oh 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 Solamente matamos seis No es mucho Pero tampoco es poco Para hacer clasificatoria Y solamente estar jugando Con esa maldita arma Que en serio Me está enamorando, güey Sí, sí me está gustando La verdad Así que, bueno Pon los comentarios Si te gusta a ti la Dragon O si te gusta más La SKS Hashtag SKS Hashtag Dragon Si te gusta más ¿Cuál te gusta más? Pon en los comentarios Así que, bueno Los dejo, cuídense mucho Nos veremos en el siguiente Free Fire Yeah Gracias.